En lo que a abundancia se refiere, muchos de los buscadores de sentido debemos reconocer que andamos un poco perdidos. En mi caso, por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida en que creía que tener abundancia y prosperidad dependía de mis creencias. Creía que si yo tenía creencias de abundancia, si podía lograr creerme y sentirme realmente abundante, entonces la abundancia llegaría a mí sola. Después de unos años de practicar estos ideales, llegué a un punto de no retorno donde pude hacerme un autocuestionamiento. ¿Y si la abundancia dependiera de lo que uno hace y no de lo que uno cree o siente? Hoy, en la sección de emprendimiento, hazte cargo de una vez por todas de tu propia abundancia. ¡Vamos allá! Contrariamente a lo que muchas disciplinas proponen, mi propia experiencia de vida me ha ido mostrando y evidenciando que la abundancia no es algo que se atrae. La abundancia es algo que se genera. Y con esta frase ya te estoy dando la clave en torno a la cual vamos a estar girando no sólo en este vídeo, sino a lo largo de toda esta sección. Mira, esto es así de sencillo. Si ya hace una buena temporada, por no decir unos cuantos años, que estás tratando por todos los medios de atraer abundancia y resulta que esa abundancia no llega por ningún sitio, a pesar de que te esfuerzas en sentirla, en creértela, en comportarte como si ya fueras abundante, en desearlo mucho, en imaginarlo mucho, etcétera, 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 entonces quizás sea el momento de que por fin empieces a tomar como referencia los resultados que obtienes en tu realidad real, en lugar de seguir referenciándote en un ideal que ya estás viendo desde hace años que no va. Y es que la realidad es el laboratorio en el cual vamos a poder constatar cuáles de nuestros ideales son realizables y por lo tanto posibles y cuáles no. Si uno de tus ideales no te da resultado, después de años y años y años, deshazte de él. Tu realidad te lo está mostrando a gritos. ¿Qué más necesitas para darte cuenta? Bien, una vez asumida esta toma de conciencia, y aunque yo sé que al principio resulta muy descorazonador y muy desilusionante, ahora por fin vas a poder estar listo o lista para, de una vez por todas, hacerte cargo de tu propia abundancia. Y hacerse cargo de la propia abundancia no tiene nada que ver con hacer cuatro tonterías para atraerla, porque hacerse cargo de la propia abundancia significa generarla. Recuerda, en esta sección la clave más importante es que a partir de ahora se acabó el atraer abundancia, ahora empieza una etapa de aprender a generarla. Y generar abundancia tiene que ver con hacer un aporte para con tu contexto. Ese contexto en el que te encuentras tanto puede ser a nivel local como puede ser a un nivel más global. Ahora bien, mi querido buscador de sentido, cuando digo generar un aporte al contexto, dentro de ese contexto te estoy incluyendo a ti mismo. Es decir, que no basta con que estés haciendo aportes a los demás. Sin más, ese aporte debe cumplir un requisito fundamental que voy a explicarte a continuación. Ese aporte debe estar canalizado de tal manera que a ti te genere una devolución en forma de ingresos. Si no hay ese canal de ida y vuelta, no hay una verdadera generación de abundancia. Y para explicar esto de una manera más sencillita, vamos a coger, como a mí me gusta, un ejemplo de la propia naturaleza. Por ejemplo, con el ciclo del agua. Como sabes, en el océano se evapora el agua y a través de las nubes y del viento llega hasta los continentes a través de la lluvia. Aquí podemos ver cómo el océano lo que hace es un aporte hacia los continentes. Pero ese aporte no se queda ahí, porque en ese caso no habría esa devolución de la que yo te hablo. Por eso en los continentes existen canales, que son los lagos y ríos, que permiten que ese agua que el océano aporta a los continentes se devuelva al océano, pero con la particularidad de que ese agua vuelve con más nutrientes que con los que se fue. Vuelve con sales, sedimentos y otro tipo de moléculas y aportes tanto orgánicos como inorgánicos que hacen que el océano, entre otras cosas, por ejemplo, tenga un agua salada. Es decir, hay un retorno. Imagínate por un momento que los océanos sólo hicieran un aporte a los continentes, pero que esos continentes no hicieran una devolución al océano. ¿Qué ocurriría? Llegaría un momento en que los océanos se secarían y se acabaría la generación. ¿Por qué? Porque la generación implica un canal de ida y vuelta, implica una devolución. De lo contrario, se rompe el ciclo, se rompe el canal, se rompe el sistema y, por lo tanto, se rompe, y esto es lo más importante de este vídeo, se rompe la intervinculación. Esto es lo mismo que pasa, vamos a utilizar otra analogía, otro ejemplo, dentro de un sistema de comunicaciones. Si dentro de un sistema de comunicaciones hay un emisor, pero no hay un receptor que luego cambie su rol y haga una devolución a ese emisor, entonces no hay una comunicación. Hay una emisión, pero no hay una comunicación. El vínculo se basa en la ida y vuelta. Los intervínculos se basan en las relaciones y en los aportes mutuos de ida y vuelta. Si no hay un ida y vuelta, si no hay un canal de comunicación, si no hay una canalización de tu potencial, de tu aporte, de tu desarrollo, no hay una verdadera generación sostenible en el tiempo. Por lo tanto, recuerda esto. La abundancia tiene que ver con construir no sólo un aporte para tu contexto, sino incluirte a ti dentro de ese aporte al contexto y, por lo tanto, generarte un canal, y aquí viene la parte difícil, un canal que te permita una devolución con respecto a ese aporte que tú das al contexto. Que el contexto te pueda devolver ese aporte. En este caso estaríamos hablando en concreto, en este tema en concreto del que estamos hablando, una devolución en forma de generación de ingresos. Si no te ocupas de construir ese canal, lo que estás haciendo es romper la vinculación que existe entre tú y tu contexto, tu contexto y tú. Esto que iremos explicando más despacito y con más detenimiento en próximos vídeos, porque quizá al principio cueste un poco pillarlo, es lo que te va a ayudar a darte cuenta de que durante mucho tiempo, y así es como me pasó a mí, muchos de nosotros hemos estado sosteniendo ideales en apariencia muy nobles, muy elevados, muy espirituales, pero que al fin y al cabo lo que hacen es mantenerte totalmente desvinculado y desconectado de tu contexto, y sobre todo de tu realidad real y de tus necesidades reales. Así que recuerda esto, cuando un ideal sobre el dinero o sobre el propósito o sobre la espiritualidad no es realizable, ni posible, ni funcional en el plano concreto, no lo dudes, tíralo a la basura. A la basura, que es donde tiene que estar si no es aplicable y no es funcional en la vida real, ya que rompen tu vínculo con el contexto y con la realidad en la que te encuentras y por lo tanto también rompen tu gran capacidad y tu gran potencial para poder generar abundancia en el mundo. Así que bueno, en resumen, y para finalizar en este vídeo, por favor recuerda que lo importante de la abundancia no es atraerla, sino aprender a generarla, aprender a hacerte cargo de ella. Ya se acabó la etapa de esperar abundancia, llega el momento de generar. Nada más por hoy, te espero en el próximo vídeo, te mando un abrazo enorme, chao. Gracias. 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 Gracias.